Mis ironías son muy intrincadas porque yo he desarrollado una investigación al respecto de lo que digo, de por qué no pueden ganar izquierdas en Argentina, qué es lo que ha pasado, quién las ha atravesado, de qué cosas. Y si hay alguien que realmente ama las ideas de izquierdas, soy yo. No he visto a ninguno de ustedes sangrar investigando esto, siempre sangro yo. Así que no te vengas a hacer el banana, el superhéroe, porque no enfrentaste a nadie, pelotudo, yo sí.